Flor y Canto presenta José Olayo Valdés. En ese sitio permaneció hasta los 17 años. Sintiendo el llamado del Señor, se integró a la comunidad religiosa de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, en calidad de hermano lego. De inmediato se incorporó al personal del nosocomio en los hospitales. De ahí en adelante dedicó su vida a la oración y servicio a los demás, sin importarle raza, credo, condición económica o social, aunque prefería asistir a los pobres y marginados. Desempeñó las faenas más humildes y aquellas que eran rechazadas por otros. Así se le veía lavar la ropa y vendajes de los enfermos en el río. Siempre se distinguió por su bondad de palabra y las obras de misericordia que brindaba a quienes atendía. Los pacientes pronto le admiraron y le reconocieron como sacerdote ejemplar. Para continuar su labor en los hospitales, rechazó respetuosamente la oferta del obispo de ordenar los sacerdote. Al desencadenarse la guerra de independencia y salir los hospitalarios de la isla, José permaneció fiel a su misión y vocación. Vivía en una pequeña celda del sanatorio, amueblada con una mesa, algunas sillas y un pequeño catre. Por su incansable labor, los cubanos le llamaron campeón de la calidad cristiana y padre de los pobres. La ceremonia de beatificación tuvo lugar en Camagopuey, Cuba en noviembre del 2008. Flori canto. Flori canto. Flori canto.